Hey hola que tal aquí espartanos que te x en un nuevo vídeo y bueno esta vez como muchos me habían preguntado que como hacía las miniaturas con los vuelos redondeados que como hacía estas imágenes y en plan todo eso Vamos a cortar esto tantito, cierro Facebook, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver eso, vale, bueno y bueno decidí ya este bueno enseñarles más o menos y anunciarles que voy a hacer un pequeño concurso, no sé, un sorteo especial, no sé, me gusta sortear cosas Bueno y el premio, el punto, todavía no sé más o menos de que tratar, pero el premio va a ser que el ganador, tiene que ser youtuber, pues se va a llevar un pack de tres miniaturas así hechas por mí, así con redondeados, con las letras y bueno personalizado hasta con la imagen esta del render de su skin, vale Bueno aquí tenemos una de ejemplos, aquí si pueden ver, pues tengo capas y bueno, o sea las voy a enseñar a hacer desde el principio, así que bueno desde lo básico, lo básico, lo básico Todo comienza con archivo y nuevo, vale, y bueno les recomiendo que aquí pongan donde dice aquí, pixeles O por ejemplo, aquí yo tengo una guardada que dice mini 2, le pongo y ya tiene configurado que es 1600x900, lo que siempre le pongo a mis miniaturas Es lo más recomendable, YouTube lo acepta muy bien, queda muy bien de tamaño para que no se pase, vale Y bueno, si ustedes quieren hacer esto solamente ponen aquí cualquier cosa, aquí escriben 1600x900, pixeles y le dan aquí en guardar ajuste preestablecido Y aquí le dan a poner nombre así, vale, yo lo cancelo, vale, creamos una nueva y tenemos aquí el lienzo en blanco, vale Después de eso lo que vamos a hacer para que queden los bordes redondeados, ojo muy importante Es agarrar la herramienta esta y la ponen aquí en herramienta rectángulo redondeado Y donde dice, me parece que es en radio, si en radio, por ejemplo, ahí hay radio de 10 El redondeado va a quedar más o menos de 10, por ejemplo, si lo subimos de 136 va a quedar más redondeado Así que ustedes pueden ajustarlo a su gusto, yo no recuerdo cuánto uso Sí, como una entre 50 y 70 es lo recomendable va Y yo con 62, un poquito más 66, sí, entre 50 y 70 es lo recomendable para darle redondeado Y luego, ah, importante que sea negro, bueno, recomendable es que sea negro Así que bueno, vamos a hacer uno más o menos por aquí, así Vale, no se preocupen del tamaño, ahorita lo vamos a editar Así que lo ponemos que quede centrado Control más T para poder modificar el tamaño Y luego operamos Shift Y lo arrastramos para que no se pierda las dimensiones Y no quede más largo de un lado o de otro, vale Y ahí, pues vamos a ajustándolo Por ejemplo, aquí ya en el plan Archive le ponemos para abajo Se ajusta A ver, ahí está, solito Y le damos en Enter Y ya tenemos, pues, nuestra base Esto sería, yo les recomiendo que aquí lo guarden en Archivo Guardar como y le pongan, por ejemplo Yo tengo aquí tres guardados Por ejemplo, aquí tengo Mini 3, Mini 2 y Mini Carioque Que en este caso esta es la Mini 3 Este es la, bueno, y aquí estoy enseñándole más o menos Así que lo guardan y si nada más abren el archivo Ya tienen esto aquí Y lo único que tienen que hacer es arrastrar una imagen Ah, vale Para que, bueno, se vea aquí su imagen Y se redondee Por ejemplo, voy a abrir mi carpeta de Tengo aquí un acceso directo a Screenshots Vale, pues yo voy a abrirla Y vamos a seleccionar una Screenshot No sé cuál A ver A ver A ver cuál es Aquí tenemos una chidilla Algo, a ver, una que quisiera mostrarles Eh, pues no hay nada interesante A ver, tenemos Ah, tengo una de live stream de la otra vez Aquí vi un tipo para enfrente de mí No me deja ver No Uy Vale, a ver Perdiendo tiempo aquí XD, vale Aquí la tenemos Esta mola Es que ese chaval se paró enfrente de mí Te odio Gerardo666 Vale, aquí tengo una foto Vale, por ejemplo Voy a usar esta Así que la agarro ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Creo que es esta Y la vamos a arrastrar para el Photoshop Y la saltamos aquí Eh, y la ponemos así Para que, eh, bueno Se rellene y con Shift Ya saben, lo hacemos grande No importa que se pase Igual aquí podemos jugar con el tamaño Y así la dejamos, vale Tenemos ya la imagen puesta Y lo que vamos a hacer es darle aquí En las capas Y le damos clic derecho En crear máscara de recorte Y ¡Pah! Sale ya esto, vale Así que les va a crear los bordes redondeados Obviamente si quieren darle un efecto extra A los bordes redondeados Eh, vamos a aplicarles, eh, eh ¿Cómo se llama? Opciones de fusión Así que bueno Ojo, muy importante Estas opciones de fusión Tienen que aplicarlas sobre el rectángulo Este redondeado Por ejemplo Redondo Vamos por aquí Y clic derecho Opciones de fusión Eh, visible relieve No, es sombra interior ¿Vale? En sombra interior Vamos a darle una distancia Así Y la vamos a No, perdón Una distancia Así más o menos Para que se vea Como que con volumen Eh, ahí está Vale, me parece que sí es Y resplandor exterior Sombra interior Me parece que era resplandor interior Sí, a ver Creo que Clicamos el resplandor interior Tamaño Vale, bueno Eh, sí Es sombra interior Sí, es sombra interior Perdón ¿Es verdad? No sé ¿Eres un noob? Sí Es que cuando grabo No hago esto Es sombra interior ¿Vale? Entonces aquí le damos La distancia La disminuimos Y el tamaño Lo aumentamos Así que va a quedar Va a quedar Eh, ahí pueden jugar Ustedes con Con los Con los valores Así que bueno A mí me gusta que quede así Como que Un borde negro Así denso Ya depende esto de ustedes Así que De aquí Lo que vamos a hacer Es agregar el título Por ejemplo Yo Ah En la descripción Les voy a dejar una página Donde pueden encontrar Buenas fuentes Por ejemplo Aquí vamos a poner Eh Ganate No bueno Miniatura Vamos a poner Miniatura Vale Estilo espartano ¿Vale? Ahí tenemos El Bueno El texto Con la Con la fuente De Obelix Pro Para los que se preguntan Que Pues que fuente uso Esta es la Obelix Pro Obviamente En la página Que les dejo Pues pueden encontrar Muchas Y está bastante buena Así que aquí vamos a usar Pues modificar el tamaño Siempre pelando Shift Y arrastrando De una esquina Para que no se nos deforme El texto ¿Vale? Yo les recomiendo Que de fondo Bueno Las letras tengan en negro Para que no altere Los colores Así que De ahí ya solo faltaría Agregar un estilo de capa Estos estilos de capa Yo bueno Los descargué de internet Son Aunque creo que me pasé la mano Descargué demasiado Si no creo usarlos todos Ni siquiera los he visto todos Pero bueno Aquí arriba Son los que más uso Por ejemplo Aquí está Esta que usé Para lo de Lecarcamix El server Ahí está ¿Vale? Esta es como que rojo Esta Brilla de amarillo Esta me gusta Solamente Bueno Por ejemplo Ahorita les voy a mostrar Las demás Para que las vean Esta es Así como dorado Bordes Brilla de amarillo Y por ejemplo Aquí hay muchas 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 Demasiadas Tenemos esta Esta La rosita Karaoke Y bueno Y pueden También hacer La suya Así que yo me voy a quedar Esta nomás Es de prueba Pongo esta Y para agregar Otro texto Otra vez la herramienta Y ponen aquí Espartanos No sé Bueno su nombre Espartanos Ahí Va Así que Bueno Vamos a hacerlo Para acá Control más T Y lo ponemos Más o menos Así Espartanos Me mola Me mola Bueno un poquito Más grande Un poquito Más grande Ahí está Bueno ya que tenemos Eso ahí Pues va a quedar Más o menos así Hoy Si se lo agrego Me gusta ponerle Así como el estilo Minecraft Que le ponen arriba Con esta fuente Así que bueno Ahorita no se lo voy a agregar Esto va a quedar Un poquito checo No va Va bien Va bien Va bien Miniaturas Espartanos Miniaturas espartanos Vale Así que Vamos a ponerle Ahí Otro efecto Tal vez me tardo un poco Buscando los efectos Pero bueno Porque soy un poco tedioso Para esto Ahí tengo hambre Este tenemos con Sí Esta pro Hay una de fuego Que me gusta Que ya había usado Esta está chida Super pro Y esta también Ya la había usado Vale Y va Pues aquí tenemos Demasiadas Y ustedes En internet Pues buscan Estilos Photoshop Y les sale Fácil Muy fácil Muy facilito Muy facilito Muy facilito Así que Yo voy a poner De las primeras Que son las que siempre uso Así que vale Aquí Para llenar el tiempo Espartanos Azul No Ay no me gusta Ninguna ¿Por qué? Miniatura Vale Me gusta Me mola esta ¿Vale? Y bueno Después vamos a agregar No sé Su skin Renderizada Por ejemplo Yo aquí tengo Espartanos Tienes todo organizado Organizado Aquí tenemos Imagen En 4D Vale Por ejemplo Yo voy a usar Utilizar esta Bueno Vamos a utilizar esta Que está más chidilla Esta es una rig Que me hizo un scriptor Ah la que está bien chida Lo único malo es que De aquí como que le falta No sé Está muy liso Pero está súper chido Los pezones estos En 3D Y toda la hoja Así que bueno Vamos a usar esta Esta me quedó mal Perdón Esta me quedó mal Porque tiene el fondo negro Debería ser estilo así Fondo blanco Para que bueno No altere la imagen Pero como quiera Yo soy hardcore La uso La metemos aquí Y vamos a ponerla Plan A ver Ahí Después vamos a borrarlo Con la herramienta De borrador mágico Borrador mágico Y listo ¿Vale? Ahí la tenemos Y Ahí la ponemos En plan Ahí Ahí me mola ¿Vale? Pues Tenía Como un Uno de estos Así que ya Ahí está Vamos para abajo Pues para que se vea bien Un poquito Arriba de la miniatura Y abajo de Spartanus Así Se ve chido Y para que resalte la imagen Yo creé un estilo de capa Que es este Lo único que agrego Son Bicel y relieve Un trazo Y la sombra paralela Para que pues resalte la imagen Un poquito Así que Vale Yo por mi le quito Bicel y relieve Oh Ya sé Ya sé Perdón Perdón Vamos a borrar El estilo de capa Últimamente Lo que utilizo Es simplemente Un trazo blanco Lo cual como que le agrega Estilo así Etiqueta Agregamos el trazo blanco Subimos el tamaño Y se ve Se ve bien Queda bien Ok Vale Y para que la imagen Se vea un poquito más pro Vamos a provocarle algún filtro Vamos a desenfocarla Desenfocar El gaussiano El que más mola En plan Ahí Vale Pues ahí está Está súper bonita Miniatura espartano Ah vale Hasta la voy a usar de miniatura Para este Ah no de hecho no Bueno Voy a ver que miniatura uso Vale Y bueno Ya que la tenemos así Ya está todo pro Megapro Y así Pues ya solamente quedaría Pues usarla Eh Y así Me he puesto A ver Y así Como que así Así que Ya está Vale Me muestra ponerle estos Bordes negros Está chido Ya esto sería Pues agregarle lo que quieran A su gusto Así que bueno Yo soy espartano Ah vale Luego el procedimiento de guardado Así que necesitan los bordes negros Así que aquí le vamos a dar En guardar como Obviamente si la quieren guardar Pues la dan guardar Pero voy a guardar El archivo photoshop Le tienen que dar En guardar como Aquí le van a escribir Por ejemplo Mini Ejemplo Yo en mi caso Y bueno Por ejemplo Yo siempre las guardo En imágenes Y vamos a darle JPG Le dan en guardar Y aquí les va a decir El tamaño Ojo Youtube Agrega Soporta máximo De Me parece que son 2 megas O un mega De imagen Si yo le pongo en máxima Queda 666 Ay Pide el mundo Digo El anticristo El débil Bueno Ok no Y bueno Ya le dan aquí En ok Y va a quedar guardada Así que vamos acá A la carpeta De imágenes Aquí tengo todas Las rendirs Que he hecho Bueno Que me han hecho Algunas Y aquí van a ver Mis imágenes Espero que no salga Nada que no tengan Que ver Donde la guardé La mini Ejemplo Aquí está Vale Así que vamos a abrirla Y aquí está Va a quedar Super pro No se pixelea tanto Y va a quedar muy bien Para sus miniaturas Aquí tenemos Una de ejemplo Antes yo hacía Estilo así Antes de que conociera El cinema 4 Estas son de las Oh esta es viejísima Pero he mejorado Bastante bien Queda super pro Así que bueno También tengo Vean Estas son las Del diversity Las del diversity Son las que más chidas Me han quedado Así que vamos a verlas A dos mostrar A esta no les agregue El efecto de borde Porque aún no me lo sabía Pero bueno Con el tiempo Yo fui mejorando Tenemos otra Ahí sale Mari Ahí también sale Mari Ahí también sale Mari Ferture Trolls Aquí Como pueden ver Ya cambia Aquí el efecto Si pueden ver Un watts Perdón Vale pues Se ve como que resalta Y bueno Esto ha sido todo Y soy Espartanos GTX Espero que les haya gustado Pues este tutorial No suelo hacer muchos tutoriales Así que bueno Dejen su like Su comentario Si quieren que haga este concurso Este sorteo De Pues de Tres miniaturas Para sus canales Y bueno Espartanos GTX Fuera Adiós Adiós